El representante de los prestadores de servicios náuticos de resguardo marítimo de la caleta, Fernan Salazar, señaló que hasta el momento no han obtenido respuesta alguna de las solicitudes que han hecho por escrito a los tres niveles de gobierno. Comentó que a los representantes de la sociedad, como son los diputados y senadores, también les han solicitado, pero de igual forma sin resultado alguno. Y la situación es grave para los trabajadores que viven al 100% del turismo que llega. Nosotros hemos estado en la espera de una respuesta y la respuesta se ha hecho muy tardía, se ha hecho muy lenta, un torturismo tremendo para la respuesta de los apoyos. Para comenzar, fuimos primero a Desarrollo Económico, después fuimos con Juanita Alonso a la mesa para entregar todo por escrito y todo firmado, usted ya lo ha recibido. También entregamos a Luis Alegre, el diputado federal, le mandamos a Maribel. O sea, gestiones con nuestros representantes sociales, lo hemos hecho hasta el cansancio, ¿me entiendes? Hasta el día de hoy no tenemos absolutamente ninguna respuesta y tampoco ningún resultado positivo. Sí está grave la situación con nuestro sector, también en la población, también en los ciudadanos de las colonias. En todos lados, los microempresarios, los emprendedores, toda la gente en Cozumel está deseosa de tener una respuesta en cuanto a los microcréditos, en cuanto a los créditos con intereses sobre fondo perdido o a la palabra, pero se ha vuelto pura palabra, se han vuelto puras promesas y pues vemos que en otros estados como Yucatán hace más de un mes que están repartiéndoles un apoyo, no solamente despensas, también están dando dinero. Y lo más importante aquí, Jorge, es que nos obligaron a quedarnos en nuestra casa y no salir. Y nadie puede vivir con una despensa en un mes, dos meses, con familias necesitadas de cuatro o cinco gentes. Entonces, también nadie puede vivir sin estar comprando los insumos del hogar. Ya estaba reventando todo esto porque todo se ha vuelto promesa, todo se ha vuelto que sí están dando, que sí están dando, pero no está siendo realidad esto. Entonces, sí estamos muy preocupados de que nuestros representantes sociales hagan caso omiso de este problema en Cozumel, una isla que está en beble, una isla que está vulnerable, una isla que verdaderamente está dedicada al turismo, que no tenemos otra cosa que vivir del turismo. Hoy, viendo que es un municipio rico y es un estado rico, no sabemos dónde están yéndose los dineros, producto de los impuestos, producto de todo lo que genera dinero el turismo. Entonces, estamos muy preocupados. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.